¿Cuál es el futbolista más infravolorado de cada club de la Premier League? Hoy en la media inglesa os damos 20 nombres. Bueno, Ile, en la vida es muy importante valorar a la gente como se merece. Por eso hoy en la media inglesa vamos a valorar como merecen a 20 futbolistas que no están valorados de esa manera. Pero antes también hay que valorar esas pequeñas cosas que te hacen el día a día, tus días en general, más sencillos, más fáciles de llevar. Y por eso os vamos a hablar de NordVPN. Efectivamente, la aplicación, la app infravalorada por excelencia. NordVPN, con el enlace que tenéis aquí abajo tenéis dos años de NordVPN más cuatro meses de regalo. ¡Cuatro! No, se han vuelto locos. Ni uno, ni dos, ni tres, ¡cuatro! No, 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 ni cinco tampoco, que no descartamos nada con NordVPN porque se han vuelto locos. ¡Cuatro! Cuatro meses de regalo más esos dos años. Dos años y te regalan cuatro meses. Y tienes un mes con devolución de garantía. Otra de las grandes ventajas de NordVPN es que se puede usar en múltiples dispositivos. Lo puedes usar en tu móvil, lo puedes usar donde quieras. Es absolutamente increíble. NordVPN, que nosotros lo usamos muchísimo, por ejemplo, no solo para temas de seguridad, ¿vale? Uno de los principales aplicaciones es la seguridad. Imagínate, por ejemplo... Una red Wi-Fi pública abierta, perdona... Cuejo con eso, ¿eh? El mundo está lleno de guarros, el mundo está lleno de perros, el mundo está lleno de malas personas. NordVPN, en cambio, es tu muro contra las malas personas porque así te conectas a redes Wi-Fi públicas de manera segura. Claro, imagínate que estás viajando, estás en un aeropuerto. Esto a nosotros nos pasa mucho. Estás en un aeropuerto, ¿no? Que dices, me voy a Londres. Entonces, estoy en un aeropuerto de Londres. Oye, tenemos que enviar este vídeo, tenemos que subir el vídeo, tenemos que tal... Oye, me conecto a la Wi-Fi al aeropuerto. ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Ojo con las Wi-Fi públicas! En cambio, te conectas a NordVPN y ya te conectas luego a la Wi-Fi pública y entonces ya estás totalmente a salvo. Y luego nosotros lo usamos mucho, ya lo sabéis, para conectarnos a otros países en los cuales se pueden ver partidos que queremos ver y que no se pueden ver en España. Por ejemplo, tú dices, oye, pues mira, me apetece ver, por ejemplo, Andrés, que está loco, ¿vale? Dice, quiero ver el partido de la Bundesliga 2 entre el Handelsson y el Pratsentron. Y entonces dices, esto en España no lo dan. Que dices, si no lo dan es por algo, ¿vale, Andrés? Pero sí lo dan en la televisión pública alemana. En la Franchentron 2. Y entonces te conectas a una VPN en Alemania y te ves el partido que quieres ver de la Bundesliga 2. ¿Para qué lo quieres ver? Este ya es otro asunto, ¿vale? Pero que lo puedes ver. ¡Hala! Apañado. ¿Ya te hemos apañado la vida? Pues ahora ya sabes el enlace que tienes ahí abajo. Y ahora sí, amigos, vamos a hablar del futbolista más infelorado de cada club de la Premier League. El primer disclaimer de todos es que cualquier queja que tengáis, cualquier protesta, cualquier cosa que os parezca mal, el guión lo he hecho yo, ¿vale? Así que, pues, no hace falta que insultéis a Ile porque es una acompañante. Hombre, te he enseñado los nombres. ¿Ha habido alguno que has dicho, bueno, yo aquí pondría esto, yo aquí pondría tal? A mí, ¿vale? Es críticas a mí. Es muy importante. Vamos a empezar. Es que quería sacar la mano, quería sacar la mano. A ver, haz un primer plano. Quería sacar la mano así. Pero claro, para hacer esto me tenía que tumbar y me ha pillado Jesús tumbándome. Necesitamos el plano abierto. Claro, efectivamente por eso. Muy bien, Jesús. Jesús siempre haciendo daño a los... Claro, he tenido que hacer esto. Es un poco ridículo. Claro, sigue siendo ridículo, de hecho. No ha dejado ser ridículo, desgraciadamente. Amigos, vamos a empezar, aunque no se lo merecen muchos fans del Arsenal, vamos a empezar por el Arsenal. Si eres fan del Arsenal, ni se te ocurra quitar el vídeo después de terminar con el Arsenal. Los fans del Arsenal, quiero que sepas que no le están haciendo ni caso y van a hacer daño y siguen poniendo el mensaje de genial, gracias, habéis vuelto a poner al Arsenal primero, así lo veo y me piro. Yo, personalmente, pasaría del Arsenal. No lo haría. No lo haría. Hacemos otra vez. Hacemos otra vez la de... Venga, voy a decirte dónde lo vamos a meter. A ver... Vamos a ver... Un segundo, ¿eh? Esto es secreto, ¿eh? Aquí. Vale. ¿Vale? Y ahora tú, tú, listo, que eres un listo, te quedas en el vídeo esperando... Esa. ...al jugador del Arsenal. Porque eres muy listo. La vida te lo ha puesto muy fácil. Muy listo, muy listo. Siendo del Arsenal que empieza por A y que lidera siempre la clasificación alfabética. Vamos con el Aston Villa. No, amigo. Empezamos este vídeo con el futbolista más infralorado del Aston Villa y aquí, Ilie, hemos elegido a Marvellous Nakamba. ¿Por qué? Porque creo que es un futbolista infralorado por sus entrenadores respecto a los problemas que ha mostrado el Aston Villa. ¿Quiere decir esto que Marvellous Nakamba, como un montón de jugadores en este vídeo, es un excelente futbolista, es una estrella del fútbol mundial? No, no tiene nada que ver. Pero quizá se le valora por debajo de lo que podría haber aportado. Sí, Marvellous Nakamba, que ha estado últimamente parado unos cuantos meses por una grave lesión que sufrió, pero lo cierto es que cuando ha estado disponible es llamativo lo poco que ha jugado. Se cayó del once con Dean Smith y le pasó también con Steven Gerrard y especialmente con Gerrard al Villa. La verdad es que le habría venido muy bien un centrocampista de contención de las características que tiene nuestro amigo Marvellous Nakamba para sostener el centro del campo que muchas veces tenía tendencia a partirse. Como decía Nacho, no decimos que sea un extraordinario jugador, ¿vale? No es Beckenbauer. Beckenbauer no es. No es Beckenbauer. Dices, Steven, mete un doble pivote, mete a Marvellous y al menos te contiene un poco eso porque es que ahora mismo es tu sonido y vuelta en el que estás perdiendo 4-0. Sí, pero el Fernando Redondo Africano no es. No es. No es. No es. En el caso de Marvellous Nakamba fijaos que es un futbolista que según FBRF está en el percentil dentro de las 5 grandes ligas europeas 81 en intercepciones 86 en bloqueos 97 en despejes y 99 en derribos. ¿Qué quiere decir esto? Que podrías tener a un buen camión que va haciéndote un poco esa limpieza por esa zona lo acompañas de un futbolista un poquito más creativo como Douglas Lewis y a lo mejor en algún que otro partido no se te habría caído tanto al equipo. Vámonos ahora al Bormuz y en el Bormuz aparece un viejo conocido de este canal como Dominic Solanque y es que Dominic Solanque creo que está infravalorado por un trabajo mucho más difícil que el resto porque es un currante y creo que está haciendo francamente una buena temporada en Premier League. Ya sabéis que se salió en la Championship 21-22 que fue elegido uno de los tres mejores jugadores de la competición llegó al final en esa votación de mejor jugador de la segunda división con Mitrovic y con Harry Wilson lo acabó ganando lógicamente Alexander Mitrovic pero ahora es un delantero que quizá no es un grandísimo goleador como si está siendo Mitrovic también en la élite pero si está siendo bastante peleón y está luchando contra un contexto bastante complicado. Nos hemos fijado en sus datos y es el vigésimo jugador en la Premier League con más acciones de creación de gol por 90 minutos 0,61 a pesar de que dentro de los 40 mejores de esa estadística ¿vale? Él Solanke es el que tiene la media más baja de acciones de creación de tiro por 90 minutos 1,21 es decir no tiene la posibilidad de crear muchos tiros porque su equipo es muy defensivo pero en cambio comparado con todos los demás que si tienen un contexto mejor si genera en porcentaje o en comparación con las acciones de tiro si genera acciones de gol y eso es muy valioso en el caso de Dominic Solanke estamos hablando de un equipo el Bournemouth que es el que tiene menos posesión media 38,3% de toda la Premier y es el que dispara menos por partido 7,5 tiros Claro efectivamente aquí valoramos en el caso de Dominic Solanke digamos la dificultad ¿no? de jugar en un equipo como el Bournemouth donde el delantero pues tiene pocas oportunidades vamos ahora con el Brentford y en el Brentford nos hemos decantado por Josh Josh Da Silva infravalorado por sus lesiones en este caso Josh Da Silva que es un futbolista que ha sido fundamental para ver al Brentford en la Premier League especialmente cuando se quedaron muy cerca del ascenso en la temporada mil uy mil en la temporada 2019-2020 y cuando por fin lo consiguieron en la temporada siguiente en la temporada 20-21 sumó 15 goles y 8 asistencias en esta temporada cuidado en las dos temporadas sí, sí en las dos temporadas pero para un centrocampista es brutal 15 goles y 8 asistencias en esa temporada y 3 cuartos porque en esa temporada 20-21 se perdió algunos partidos unos datos excelentes teniendo en cuenta la posición que ocupa sobre el terreno de juego pero por desgracia una lesión muy grave que estuvo a punto de terminar incluso con su carrera lo apartó de prácticamente toda la temporada 2021-2022 del Brentford y en esta temporada bueno sigue entrando en el equipo pero lo cierto es que aún no ha conseguido recuperar su mejor nivel sí, es un gran llegador es un futbolista que todavía no hemos visto al 100% pero creo que a veces no se le valora como se merece no tanto Thomas Frank que sabe perfectamente quién es sino que el Josh Da Silva al 100% creo que es un futbolista que también marcaría diferencias en Premier League y todavía no hemos tenido oportunidad de verlo eso sí tiene 24 años increíble tiene mucho recorrido todavía por delante y parece que el físico le va respetando vámonos al Brighton en el Brighton creo que este es uno de los futbolistas por el que se hace este tipo de vídeos porque está claramente infralorado Adam Webster absolutamente tengo la sensación con Adam Webster de que en este caso hablamos de un central moderno que está absolutamente infralorado porque se habla siempre en el Brighton de Trossard de McAllister de Caicedo e incluso en defensa la cara más visible es lógicamente el capitán Luis Dank pero Adam Webster es un futbolista completísimo que ha aguantado el salto de las divisiones inferiores a la Premier League y a la adaptación a un modelo como el de Graham Potter y ahora el de Deserby y me parece un futbolista que hay que destacar como merece porque no se hace entre los centrales de las 5 grandes ligas fijaos que es percentil 90 en pases progresivos en pases que van hacia adelante hacia la portería rival 83 en pases intentados es verdad que aquí el porcentaje de éxito luego si baja mucho estos son pases intentados no pases completados pero entre otras cosas porque también el Brighton tiene que asumir más riesgos y el percentil 87 disparos por partido porque es un jugador que esto se relaciona con lo que decimos a continuación que gana muchos duelos aéreos está en el percentil 92 en duelos aéreos ganados en las 5 grandes ligas y si solo nos fijamos en la Premier League es el noveno futbolista en Premier en duelos aéreos ganados por partido así que también gana mucho por alto sí un auténtico jugadorazo Adam West un jugador que me encanta y es verdad que muchas veces como tienes al lado a un futbolista con mucha visibilidad pues quedas un poco opacado vamos ahora con el Chelsea y en el Chelsea optamos por la veteranía la veteranía de Thiago Silva infravalorado cuando llegó esta es la realidad y ahora por su edad de lo cual me declaro yo mismo culpable yo también al fichar por el Chelsea en 2020 parecía que era una opción la verdad de fondo de armario con un futbolista que ya estaba un poco de capa caída en la etapa final de su carrera después de muchos años en el PSG sí, sí, sí era como un muerto madre mía este tío esto es verdad además en Europa había cometido errores de bulto con el PSG que al final bueno también hay que decir que el PSG había optado por abrirle la puerta hay que decir que también el PSG consideró que ya no podía rendir más y ahí fue cuando el Chelsea vio una oportunidad de mercado y la verdad vio cosas que nosotros no vimos desde entonces líder indiscutible de la defensa de los blues y campeón de Europa campeón de la Champions League algo que no logró con el PSG y lo logró en su primer año creo que si no recuerdo mal fue su primer año en el Chelsea siempre valora mucho su rendimiento a los 38 años una edad en la cual pues la mayoría de futbolistas ya está disfrutando de su retirada como futbolista para otro vídeo dejamos el tema de cómo se están alargando las carreras hoy en día y quizá deberíamos replantearnos yo el primero el hecho de decir uy 31 años ya es muy mayor bueno hoy en día ya no los futbolistas se cuidan mucho más sufren menos lesiones se recuperan mejor y alargan sus carreras mucho más que antes sí sí en el caso de Thiago ya te digo creo que se infravalora lo que está haciendo con 38 años 37 años se está dando por sentado que un futbolista con esa edad puede jugar tantos partidos y puede dar ese nivel tanto futbolístico como físico fijaos que es el número 20 con más duelos aéreos ganados por partido 2,3 el segundo de toda la Premier League con más disparos bloqueados 1,3 que eso habla muy bien también de él como última línea de defensa el décimo en precisión de pase perdón 90,2% a pesar de ser el décimo tercero con más pases largos por partido 5,4 así que sigue siendo fundamental Thiago Silva en el esquema del Chelsea vámonos al Palace y en el Crystal Palace he optado por una opción que aquí yo entendería que alguien del Crystal Palace diría hombre a ver no es un genio del balón no es un genio del balón pero creo que es un jugador que necesitas siempre para que nunca tengas goteras y que las grietas no se hagan más grandes en un vestuario y por eso he elegido a Joel Ward te voy a decir una cosa estoy seguro que nuestro aficionado de cabecera del Crystal Palace Tristan White estará encantado porque recuerdo mails me ha llegado a enviar mails hablándome de Joel Ward es decir que y es un aficionado del Palace que va cada semana no se pierde jamás un partido del Palace estoy seguro que un aficionado del Crystal Palace cualquiera de esos ojos parte dirá no es ningún genio del balón ahora que alivio haber tenido durante la última década a Joel Ward siempre en la plantilla si porque de hecho lleva desde 2012 en el Crystal Palace Joel Ward y pues es uno de los futbolistas como decía Nacho que siempre necesitas en tu plantilla un futbolista que siempre rinde a buen nivel que siempre está disponible bueno un futbolista experimentado que siempre aporta en una plantilla lo cierto es que es un futbolista además que ha sido un poco el encargado de sustituir a futbolistas importantes cuando se fue Aaron Wambisaka por 50 millones de libras buena operación del Palace ahí apareció Joel Ward para cubrir con garantía esa posición de lateral derecho quiere decir que es un futbolista que digamos ha permitido al Palace hacer una buena operación también y cubrir la verdad es que yo creo que no se ha notado mucho la baja de Wambisaka gracias a que Joel Ward estaba ahí para cubrir esa posición puede cubrir esa posición de lateral derecho donde estaba Wambisaka pero también es un futbolista que puede jugar central y lo ha hecho puede jugar también de lateral izquierdo y siempre insisto a un nivel muy regular y además de estos futbolistas que entienden su sitio en la rotación y no se quejan alguna vez hemos dicho que quizá si no estuviera en el Palace sería un jugador de Champions League yo creo que sí puede ser pero necesita a estos jugadores en la rotación vámonos al Everton en el Everton uno de los que más claro he tenido por lo que me he encontrado últimamente hablando con gente en Twitter en persona en el Everton el gran infravalorado últimamente es Jordan Pickford para mí gran infravalorado porque se sigue hablando de él como un portero fallón pero está a un nivel excepcional ojo creo que esto tiene especial interés que lo digamos cuando es un portero que ni a ti ni a mí nos convence especialmente porque yo creo que a ti Pickford no te gusta especialmente y a mí no me transmite la seguridad que yo le pido a un portero o que al menos encuentro en otros porteros pero creo que dicho esto yo le sigo encontrando me sigo encontrando mucha gente por Twitter que dice oye Pickford ¿cómo va a ser titular con Inglaterra? si es un portero muy fallón si es un desastre Pickford lleva un tiempo en el Everton siendo prácticamente la estrella del equipo para mí es lo que has dicho a mí es un portero que no me entusiasma pero es verdad que lleva ya mucho tiempo rendiendo muy bien rendiendo muy bien es verdad que claro en un portero los errores se marcan mucho entonces claro uno piensa en Pickford y enseguida le viene a la cabeza pues por ejemplo aquella pifia que hizo en un derby de Merseyside que acabó marcando Dimo Corigui bueno algunas jugadas en las cuales queda muy marcado bueno y saliendo de la portería por ejemplo es un portero que genera muchas segundas jugadas no atrapa muchos balones es muy nervioso es muy histérico pero las estadísticas están ahí no 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 si lleva tiempo rendiendo a muy buen nivel si las cosas como son si es que además es indiscutible lo hemos visto todos que lleva rendiendo a buen nivel es un buen parador lo que pasa es que claro yo aquí sigo pensando de hoy en día la figura del portero ha cambiado mucho y le pides más a un portero y él no te puede dar más ahora como parador está demostrando está rendiendo a muy buen nivel y además hay que reconocer que en el Everton no ha tenido digamos la mejor protección durante mucho tiempo delante de él ahora sí que tiene a Cody y a Tarkovsky pero durante mucho tiempo ha tenido una defensa que era un coladero y bueno pues ahí se ha tenido que convertir en la estrella del equipo esta temporada está más cuatro en la diferencia entre goles encajados y goles esperados el tercero mejor de la Premier es decir que gracias a las interrupciones de Jordan Pickford el Everton ha evitado encajar cuatro goles más de los que debería haber encajado son muchos a estas alturas según la estadística avanzada por cierto esta temporada también lleva una asistencia es verdad así que mira un extra para Jordan Pickford y ahora sí es el turno del Arsenal amigo aficionado del Arsenal que te querías escapar pues llega tu momento llega tu premio por haber sido un hombre paciente una mujer paciente en general cualquier persona del Arsenal que nos esté viendo ahora mismo llega tu momento y creo que este te lo ves venir porque es un sentir general de toda la afición del Arsenal Benjamin White Ben White vuestro lateral central y modelo si queréis porque encima el tío mira que guapo es Benjamín Blanco ahí está Benjamin White Ben White infravalorado incluso por su seleccionado racional por Gareth Southwick que que vergüenza está por ver si lo convoca y si lo convoca en todo caso seguro no va a jugar es increíble a pesar de que está rindiendo a un nivel sobresaliente como lateral derecho en el Arsenal y también lo había hecho anteriormente como central también en el Leeds y en el Brighton ya sabéis que él pertenecía al Brighton lo cedieron con el Leeds de Marcelo Bielsa y luego cuando volvió el Brighton ya lo vendieron directamente al Arsenal si no recuerdo mal ¿no? ahora no recuerdo si lo vendieron directamente sí ¿no? no llegó a jugar con el Brighton ah sí una temporada una temporada una temporada bueno el caso es que Southgate ha dicho a ver Ben a tope contigo Ben 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 no vengas le ha dicho Ben no vengas no vengas porque pues yo soy más de Maguire ¿vale? le ha dicho Southgate yo soy más de Maguire y de hecho Ben White oye pero Maguire no está fino ¿vale? no está fino ha sido muy diplomático Ben White es un tronco no 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 Ben White le ha dicho no es que Maguire no esté fino es que yo estoy finísimo yo estoy finísimo dice claro no por faltar a los demás los demás están bien pero estoy finísimo pero es que yo estoy en el mejor momento de mi carrera está en el mejor momento de su carrera Ben White no cabe duda está rindiendo un excelente nivel en el Arsenal una pieza clave en este once titular de Mikel Arreda pero Gareth Southgate pues que no se entera sobre todo que yo entiendo que hay varias selecciones que se tienen que acoplar antes al sistema de a la manera de jugar de sus seleccionadores que ser una selección de los mejores sin más y luego juntar todo ese talento pero en el caso de Ben White en concreto ves como juega Inglaterra y es que te vendría también bien es que no lo entiendo como puede ser que Ben White no te valga como carrilero derecho como lateral si quieres una defensa de cuatro como central puede jugar de medio centro también puede jugar de lo que te dé la gana acuérdate que en el Leeds juega en medio centro que te va a faltar Calvin Phillips por Dios en el mundial probablemente no entiendo la justificación con Ben White así que clarísimo infralorado ponte las pilas Gareth hombre clarísimo infralorado está bien hombre y de un infralorado a otro y aquí tengo que decir que en el Fulham lo que me fastidia es elegir solo uno porque estoy muy de acuerdo pero vas a estar de acuerdo con los otros dos que se han quedado fuera William sé quién es uno seguro William de Córdoba Rí y de Córdoba Rí estaba segurísimo se han quedado los dos fuera William es de locos a ver hay que decir una cosa William siempre le hemos defendido recuerda que una temporada en el Chelsea cargó el solo con el equipo una de esas temporadas que estaba mal cargado con el equipo siempre me pareció muy emocionador yo lo que critiqué es que no era un futbolista de futuro hombre que era un futbolista que ya se había ido a vivir una mejor vida claro y lo rescatas pues una mejor vida pensábamos que era la que se había ido a vivir Andreas Pereira y ahí lo tenéis al tío haciendo una gran temporada porque estaba bastante infralorado y está por lo que podía ofrecer a estas alturas y aquí por supuesto yo al menos me incluyo porque no me esperaba que este fichaje fuese a salir bien era el fichaje Fulham 100% jugador que pasa sin pena ni gloria por el Manchester United que se va a Brasil a ver si así repesca un poquito su carrera si la saca del pozo en el que se había metido y no solo eso sino que además regresa a la Premier y lo hace muy bien con los Cotagers fijaos que a sus 26 años parece que ha encontrado su sitio en el fútbol inglés porque este dato me ha alucinado impresionante es el segundo jugador de la Premier League con más pases claves por partido solo por detrás de Kevin De Bruyne 2,6 pases claves por encuentro lógicamente aquí también juega un papel clave que ejecuta muchos balones parados sí, ya sabéis que pases claves son pases que acaban convirtiéndose en un disparo en una ocasión de gol para tu equipo hay que decir una cosa mérito también para Marco Silva que ha tinado donde colocarle porque en Brasil estaba jugando de medio centro en realidad aquí ha colocado bueno y también la ventaja de colocar a Palliña que es un auténtico seguro de vida por detrás pero Palliña Harrison Reid él juega en la media punta del 4-2-3-1 y lo está haciendo francamente muy bien más allá de los pases clave lleva cuatro asistencias y un gol ya en esta Premier League y fundamental también en el balón parado del Fulham que está siendo de momento la gran revelación de la Premier League es el futbolista con más centros completados de la Premier League solo por detrás de Kieran Trippier ojo no centros ejecutados que ese dato la verdad es que no dice mucho centros completados centros que llegan a su receptor así que solo por detrás de Trippier muy bien Andreas Pereira y te tengo que decir que infralorado porque no se está hablando mucho de te digo una cosa si Andreas Pereira si este mismo rendimiento lo estuviera haciendo Jesse Lingard creo que en Inglaterra estarían flipando Lingard increíble cómo está jugando no sé qué tal ahí es nada vamos al Leeds y en el Leeds tenemos a un futbolista que se ha reinventado para ser mejor para su equipo y que la verdad es que está rindiendo en varias posiciones y por eso creo que está infralorado por su rendimiento y por su polivalencia muy de acuerdo Pascal Strauch que está creciendo el tío en Ellen Road a base de buenos partidos sí la verdad es que es un futbolista que dejó muchas dudas en los inicios parecía un poco el típico central de estos de Bielsa que salida de balón pero muy inseguro muy poco sólido y la verdad está en una temporada espectacular espectacular ya sabéis es un central zurdo también puede jugar por delante de la defensa de hecho lo ha hecho puede jugar de lateral izquierdo que es donde lo está haciendo ahora no ha tenido como hemos dicho tapas fáciles en el pasado pero entre la confianza que le dio Bielsa y el puesto que le ha encontrado Jesse Marshen en el lateral izquierdo da la sensación de que rinde mejor de lo que se valora creo que es una sensación muchas veces pasa también con los infravalorados que empiezan mal te haces ya una idea claro y luego mejoran mucho su rendimiento pero ya te quedaste con esa idea y yo creo me da la impresión de que eso es un poco lo que le sucede a Pascal Strauch que como he dicho ha sido central ha sido centrocampista y ahora le estamos viendo en el lateral izquierdo una especie de Dan Barn una especie de Dan Barn claro como lateral izquierdo muy zurdo y haces que Dan Barn que ahora está en el Newcastle de hecho jugando de lateral izquierdo está jugando bueno pues en realidad es un central zurdo aquí también es un central zurdo reconvertido a lateral muy altos los dos en el caso de Struik pues 1-90 un gol ya y una asistencia en esta Premier League y además con buenas cifras defensivas es el séptimo jugador de la Premier League en entradas por partido 3,2 que como tal es una estadística que no nos diría mucho si no fuera porque luego en intercepciones también es el séptimo con 1,8 por partido es el décimo séptimo en duelos aéreos ganados por encuentro así que aprovecha su altura con 2,4 vámonos a Leicester y en el Leicester City tenemos a otro futbolista que creo que aquí este es un poco más subjetivo más opinión personal pero creo que se le infralora por el estilo de juego que tiene Kiernan Dusbury Hall y es que este es un futbolista que a mí me encanta es un jugador además incansable de estos todoterreno que le puedes pedir ser un centrocampista de contención ser un centrocampista más creativo acercarse al área es un zurdo muy técnico pero que también es muy peleón y aquí alguna vez hemos dicho bueno puede tener ciertos parecidos con Madison solo que Madison es diestro Dusbury Hall es zurdo creo que tiene menos exposición Dusbury Hall porque es un perfil más de estar en la base de la jugada ya sea para protegerte o para iniciar la jugada Madison en cambio es más extremo media punta está más cerca de la frontal del área y en esa estética de su juego creo que se le infralora un poco respecto a lo que podría ser un jugador más vistoso a mí me parece un auténtico jugadorazo de hecho para mí en mi apreciación personal no es infravalorado porque yo siempre he tenido una altísima consideración lo que pasa es que aquí en este vídeo claro no tenemos en cuenta la consideración de cada uno sino la consideración general cada uno está infravalorado por una razón sí 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 pero que a mí es un futbolista y me encanta de siempre me encanta de siempre y es verdad que no recibe la atención que se reciben a otros futbolistas también es verdad que tiene a Tielemans al lado que tiene a Madison por delante está Barbie que sigue siendo una gran figura en el Leicester y se le hace poco caso sigue siendo muy joven además es un jovencito todavía y la verdad es que a mí es un futbolista que me encanta y que además creo que en el Leicester como en el Leicester tiene una plataforma correcta para seguir creciendo creo que entró en un vídeo de jugadores preparados para subir a la premia cuando estaba en el luto en el luto en cedido puede ser estoy seguro sí estoy seguro tienes razón vamos a hablar con el Liverpool vamos a hablar con el Liverpool porque ha habido bastante debate hay que decir pongo el melón aquí nos aproximamos a abrir creo que es el gran melón de este vídeo bueno yo te lo compro yo te lo compro no no yo esto que vamos a decir estoy muy convencido vale vale vamos a poner el melón aquí y lo abrimos porque esto sé que para alguno será algo polémico pero vamos allá efectivamente en el Liverpool nuestro infravalorado es Darwin Núñez y vosotros sé lo que vais a decir sé lo que vais a decir bueno bueno la gente gritando no no la gente está indignada la gente está indignada porque vais a decir ¿cómo puede estar infravalorado si el Liverpool ha pagado dos mil millones de libras no puede ser no puede estar infravalorado pagad una fortuna es el de las que lo más caro todo el verano payasos no quédate ya que infierno de vecino muchachos la opinión generalizada es Darwin está fracasando que fallón se enreda con el balón es un patoso malísimo que fichaje nefasto es verdad que la comparación con Haaland no le ayuda porque son dos delanteros que llegaron uno al Liverpool y pues no le ayuda la comparación con Haaland no le ayuda a nadie porque el chalado lleva 17 goles en Premier League el problema aquí no es de Darwin es de Haaland Haaland estás mal tío estás mal estás mal las cosas como son Darwin abramos este melón ¿se está saliendo? ¿la está rompiendo? no ¿como Haaland? no la respuesta es no no pero incluso sin comparar con Haaland ¿está siendo una cosa de decir madre mía Darwin está saliéndose en la Premier League estrella mundial? no no ahora te lanzo otra pregunta espera yo te iba a lanzar otra ¿es Marvelous Nakamba el Fernando Redondo Africano? no no tampoco ¿está Darwin Núñez petándola por todos lados? no tampoco ahora la pregunta la pregunta es estas dos están claras ¿está siendo tan horrible no tan desastroso no y tan inútil no como se lee en algunos lados estás faltando mucho ya la pregunta yo a veces me meto yo a veces me meto en alguna en alguna publicación y veo gente diciendo que es un absoluto fraude Darwin Núñez ya y eso es a donde vamos bueno circulaba aquel falso aquella falsa cita de que era de Rui Costa creo que pereza aquello que pereza aquello muchachos por favor chequead antes de expandir fake news sí informaros eh a ver hacía gracia las cosas como sean porque una de las cosas que tienen que tener las fake news es que han de hacer gracia donde tener algo para que se propague pero bueno era falso decían que el Benfica como que les como era que les propuso un traspaso de 80 millones o ellos querían 60 millones y el Liverpool dijo 100 y tú dijiste vale y se empezaron a reír todos es mentira es mentira bueno el caso es que Darwin bueno todavía está verde el muchacho acaba de llegar a la Premier League las cosas como son no habla el idioma es un club complicado en el que entrar el Liverpool las cosas como son y bueno es verdad que ha tenido días en que su toma de decisiones pues no ha sido la mejor el del Manchester City no ha sido la mejor por ejemplo el día del Manchester City que precisamente ganaron pero es verdad que ese día Darío Neuño tuvo un 3 contra 2 un 2 contra 1 tuvo incluso un 3 contra 1 tuvo un 3 contra 1 y fue un desastre fue un desastre las cosas como son vale pero más allá de eso es verdad que las cifras refuerzan que no está siendo un desastre y yo te diría que incluso la sensación cuando le ves en el campo y cuando no está cuando no está veo al Liverpool que necesita una referencia ofensiva que no tiene pero es un jugador que te ofrece desmarques que te ofrece remate que te ofrece presencia en el área que te ofrece por supuesto también un trabajo bastante solidario desde la punta de ataque es verdad que por ahora también su carrera en la Premier League se ha visto la estrada por aquel cabezazo que le metió a Joachim Andersen es decir aquí no estamos ocultando todo lo mal que ha hecho Darwin Núñez porque ha hecho cosas bastante mal en este inicio pero esa sanción de 3 partidos le ha condicionado lleva 6 goles en total si no me equivoco entre Champions League y Premier League incluyendo uno ante el Nápoles esta semana exacto aquí si solo medimos Premier League son 3 goles uno recientemente contra el West Ham que les dio los 3 puntos pero ya os digo que más allá de los goles creo que está aportando cosas que no son de élite mundial 7 goles 7 goles no lo sé eso ya no lo sé en Community Shield la Community Shield la Community Shield es un amistoso elegante 6 y si incluís Community pues sí acabéis de asistir en directo al despido de Pablo no haga ruido al salir Pablo estamos trabajando aquí en el caso de Darwin pues ya os digo ¿está jugando como para pagar 100 millones por él? pues creo que todavía no todavía no ahora está jugando como para decir que es un fraude y que está siendo desastroso para mí la temporada de Darwin no está siendo desastroso no ¿es Marvel vs Nakamba el Fernando Ronda Africano? tampoco ¿vale? a medida que avanza el vídeo me voy convenciendo de que sí y es probable que terminemos pidiendo el balón de oro para Marvel vs Nakamba ¿vale? porque claro tú no has visto a Marvel vs Nakamba con balón Marvel vs Nakamba con balón te hace una ruleta involuntaria luego te hace un tackle te hace la de Isaac Hayden el primer control es malo pero es que el segundo es un control sobre la tibia del rival vamos al Manchester City porque amigos sí estoy muy de acuerdo con este también ¿amigos? muy de acuerdo a veces en la vida lo importante es hacer un buen cálculo un buen cálculo que no fue el que hizo Andrés Vais cuando le preguntamos por Manuela Canchi que dijo uh malísimo malísimo bueno Manuela Canchi bueno Andrés Vais lo niega ¿vale? abrimos el armario de Andrés Vais y empezamos a ver a ver un momento la etiqueta de este ¿quién es? Armel Velakopcha a ver Manuela Canchi bueno Andrés Vais lo niega ¿vale? Andrés Vais lo niega según él bueno Manuela Canchi era el Beckenbauer suizo espera un momento que he quitado estoy aquí mirando a ver a ver ¿qué pone? ¿qué pone? Tilo Kerer uh Tilo Kerer dijo malísimo también es que para Andrés todos son malísimos bueno Manuela Canchi no las cosas hay que las cosas las cosas como son le infravaloramos todos cuando fue fichado porque para empezar tampoco teníamos mucho el movimiento porque era el quinto central de la plantilla para qué quieres cinco centrales en una plantilla entonces dijimos para qué quieres un quinto central bueno resulta que ahora Manuela Canchi ya es el primero o el segundo es el segundo posiblemente después de Rubén Díaz ¿no? es acogolante pero por derecho propio sí 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 está jugando muy bien muy bien muy bien está jugando muy bien bien parecía más una oportunidad de mercado en Deadline Day que el Manchester City dijo oye pues mira está barato está tiro y tal no sé qué bueno pues mira fíchalo y si vendemos a qué pues nos lo quedamos de cuarto central y tal bueno acaba siendo el titular ¿vale? ahora el bueno es a Canchi sí sí un jugador que además a campo abierto gestiona muy bien todo ese terreno que su físico es alucinante en la salida de balón también está brillando que incluso cuando Welker no ha podido estar había algún momento en el que cuando cerraba con tres y Cancelo jugaba por la izquierda Guardiola lo ha colocado por ese costado derecho y lo ha hecho muy bien así que hablamos de un jugador que nos ha impresionado y sobre todo me llama la atención y por eso lo metemos en Infravalorado porque me acuerdo perfectamente de nuestro programa de Deadline Day que dijimos yo no sé pero yo no sé si es que no estuve atento a los rumores de Manchester City pero yo no había escuchado nada de a Canchi y de repente es que el City ha fichado a Canchi ¿qué? ¿cómo? y todos pensamos bueno esto es porque va a vender a otro y no va a jugar bueno está jugando está jugando muy bien es un tipo además que cae muy simpático es un tipo muy listo más allá de esas habilidades de matemáticas que ya hemos comentado más de una ocasión el otro día le escuché hablar habla perfecto inglés a tope con él perfecto inglés a tope con Akanji es Manu Manu Akanji Manu 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 Akanji de hecho os diría que Beckenbauer es el Manuel Akanji de su época no Manuel Akanji el Beckenbauer actual sí 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 creo que me estás creo que me estás entendiendo sí sí perfectamente en cambio el que no es Beckenbauer es Marvel's Nakamba que sí en cambio te diría que por sus características a mi hora que me hace el vídeo me voy convenciendo de que quizás sí sea el Fernando Redondo africano no es Beckenbauer pero sí es el Fernando Redondo africano sí es el Fernando Redondo africano qué gran jugador es Marvelous Nakamba ya lo sabían sus padres que le llamaron Marvelous por razones evidentes ya lo vieron venir vamos al Manchester United y en el Manchester United amigos hablamos de la resurrección de un portugués como Diogo Dalot mira aquí le está gritando a David De Gea soy la hostia y es que efectivamente está jugando de la hostia porque este amigo creo que está infravalorado por su rendimiento del pasado recordarás que si no me equivoco lo fichó José Mourinho sí 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 como compatriota no ha tenido una vida fácil en el Manchester United pero actualmente me parece de los tres mejores jugadores de esta temporada de los Red Devils qué has dicho has resucitado y yo es que creo que nunca llegó su carrera en el United ni siquiera a despegar un poco no es como que se cayera es que nunca nunca llegó a ser titular de nada jugó algún partido alguna vez pero la verdad nunca llegó a tener mucha carrera pero para Erickten Haag es fijo también es verdad que la competencia será un Wan-Bissaka claro antes era al revés el titular era Wan-Bissaka con Solskjaer echamos de menos el tackle centro ese híbrido entre entrada al pie y centro al área tú imagínate la cara de Diogo Dalot cuando veía Wan-Bissaka de titular decía a ver un segundo a qué juego yo al béisbol yo más que eso me imagino la cara de Erickten Haag en sus primeros entrenamientos diciendo amigos os voy a hablar de un juego de posición os voy a hablar de las paredes de la salida de balón a pocos toques tal Aaron qué haces Aaron Aaron qué haces Aaron suelta el balón Aaron suelta eso Aaron te vas con el sub-21 bueno lo cierto es que Diego Dalot está completando una excelente temporada es verdad que no estuvo fino el día del Manchester City como no lo estuvo prácticamente nadie en el Manchester United pero más allá de ese partido concreto la verdad es que está rindiendo a muy buen nivel quizá no sea el mejor centrador del mundo vale no sería Cafú tú me dices Diego Dalot es Cafú no es Cafú tampoco es el peor a mí por ejemplo tiene una cosa de Dalot que me gusta creo que su centro bombeado no es el mejor pero en cambio hay un centro que sí hacen más o menos bien que es el de esperar a un jugador que está entrando en segunda línea que suele ser Bruno y en un centro de una altura menor más fuerte más tenso ahí sí que es un jugador que a veces suele encontrar ese tipo de espacios y luego por supuesto jugando en ese puesto de lateral derecho pues se está conectando bien con Anthony que está haciendo el fichaje estrella del Manchester United está rindiendo a muy buen nivel y está formando una buena banda sobre todo que le libera de responsabilidad por su costado a lo mejor no le puedes pedir muchísimo ofensivamente a Diego Dalot porque tampoco es un genio del balón pero Anthony ahí te libera de esa responsabilidad mirando los números de Diego Dalot he caído amigos del Manchester United que en lo que va de temporada han perdido cuenta del Manchester City pero han empatado contra el Chelsea han ganado al Liverpool han ganado al Arsenal y han ganado al Tottenham sí sí cuidado con el Manchester United en su rendimiento con el Big Six increíble porque luego no tiene ningún sentido les ha metido 4 el Brentford pero contra el Big Six pero eso fue antes de la revolución de Ten Hag muy bien eso fue antes de la revolución de Ten Hag cuando se estrellaron también con el Brighton cuidado cuidado que el Manchester United va lanzado amigos vamos al Newcastle United otro gran ejemplo de infravalorado como es el hijo de Brasil Willockinho Joe Willock el ex futbolista del Arsenal un futbolista que ya sabéis perfectamente que me encanta sobre todo porque cuando lo fichamos era un oasis en un desierto futbolístico y creo que es un jugador infravalorado porque es del que menos se habla en este Newcastle United con un centro del campo con Bruno Guimaraes con Joe Ellington se habla mucho por supuesto y con razón de Trippier en esa elaboración de la jugada ahora Botman también está brillando pero en cambio no se habla tanto de Joe Willock cuando es un elemento fundamental para Eddie Howe sí de hecho prácticamente el único momento en el cual hablamos de él fue aquella vez en que con Steve Bruce todavía marcó en 7 partidos consecutivos de hecho eso fue fundamental para el Newcastle en esa temporada pero lo cierto es que luego entró en el mismo bache que entró todo el equipo de forma colectiva y ahora con Eddie Howe pues vuelve a ser un jugador fundamental pero es verdad que no recibe la atención que reciben sus compañeros del once titular es el que más se mueve entre líneas es un buen llegador como demostró en aquella racha de partidos marcando y es un futbolista pues también muy comprometido en la presión que es tan importante para Eddie Howe hemos querido rescatar un dato que me parecía muy interesante que sacó a mediados de octubre Sky no lo tenemos actualizado porque no tenemos acceso a esas métricas pero mediados de octubre está muy cercano a la publicación de este vídeo y fijaos que el dato es muy revelador en ese momento era el quinto jugador de la Premier League con mejor porcentaje de pases bajo presión se entiende bajo presión que es un pase con al menos un rival a menos de dos metros 84% de acierto por eso te digo además es un futbolista que se mueve mucho entre líneas y demás el cuarto de esa clasificación era Bruno Guimaraes y el podio era para Rhys James Rodrigo en este caso Rodrigo Hernández del Manchester City y Bernardo Silva la compañía que tienes aquí es de élite absoluta increíble además Joe Willock que está en el percentil 91 en toques en el área de penalti rival entre los centrocampistas de las cinco grandes ligas reforzando más esa presencia que tiene en el ataque así que Willock creo que ha sido a la larga un gran fichaje para el Newcastle procedente del Arsenal que a ella se le veían cosas tengo que decir el Arsenal de Emery te acuerdas que Emery si lo usaba si era un buen revulsivo para él bueno un jugador importante en este Newcastle que va volando y vamos ahora con el Nottingham Forest que no es precisamente un equipo que vaya volando más bien iba volando y se ha estrellado contra la tierra aquí nos hemos decantado muchachos por Joe Warrell infravalorado porque su entrenador no lo está poniendo en la defensa de cuatro Nacho sí a ver en el caso de Warrell a mí me llama la atención porque no acabo de tener muy claro que sus prestaciones sean peores que las de por ejemplo Steve Cook que es un fotovista que ya había perdido su sitio en la Premier que volvió a Championship pero ahora ha vuelto a subir que ojo tiene su mérito también Steve Cook pero da la sensación de haber sido el gran sacrificado en las últimas jornadas por Steve Cooper que esto puede cambiar muy rápido pero siendo capitán siendo un chico de la casa siendo además fundamental en el ascenso porque ya sabes que en el ascenso se constituye una defensa de tres centrales con Cook con Warrell y con McKenna pues ahora parece que le han quitado ese sitio está entrando en algunos partidos en las segundas partes pero no voy a ser yo quien le diga a Steve Cooper que no valora a Warrell porque él mismo dice no no yo lo he valorado mucho pero me da un poco la sensación de que se ha quedado en esa infravaloración para lo que puede aportarle a su equipo sí y la realidad es que ha sacrificado Steve Cooper a Warrell y lo cierto es que el equipo sigue sin defender bien da la impresión de que ha sido un movimiento más para tratar de pues un poco cambiar las cosas mover hacer algún cambio y demás pero no creo que sacar a Joe Warrell del once inicial sea posiblemente la mejor decisión así que veremos qué pasa con el Nottingham Forest pero creo que ahora mismo está infravalorado Joe Warrell en el Nottingham Forest nos vamos al Southampton en el Southampton no era muy fácil elegir algún futbolista porque la verdad es que no creo que haya demasiados infravalorados pero sí que nos hemos quedado con un jugador que el Big Six en este caso el Tottenham no lo considero que tenía ese nivel lo usó además recordarás más o menos entendido como moneda de cambio por el Pierre-Emile Hoiberg y es Kyle Walker-Peters el lateral derecho o izquierdo según prefieras del Southampton en esta posición que el hombre parece que está plantando un pino doloroso pero a pesar de ello es un futbolista infravalorado porque creo que tiene una polivalencia y un potencial a sus 25 años que hacen de él un futbolista para más que simplemente el Southampton con todo el respeto para los Saints sí, ahora está lesionado pero lo cierto es que cuando ha tenido continuidad como la temporada pasada fue uno de los mejores laterales de la liga en el Southampton que no había muchos ejemplos de infravalorados porque lo cierto es que otros jugadores destacados como Mohamed Salisu o Armel Vela Kocha pues da la impresión de que están valorados en su justa medida o James Warpros le nominaron a mejor jugador de la temporada internacional inglés etcétera y además las faltas le dan una proyección mediática que le colocan ya al nivel que realmente tiene Carl Walker-Pieters que hizo una gran primera mitad de temporada en el curso 2021 2022 se adaptó al lateral izquierdo en el Southampton para dejar espacio en la derecha a Tino libramento y ha demostrado desde esa posición lateral izquierdo un excelente manejo de ambos perfiles sí, sí, es un futbolista que ya te digo yo creo que está para más que ha sonado incluso para algún que otro equipo de la zona más alta de la clasificación pero creo que a veces no se le valora tanto como debería nos vamos al Tottenham y en el Tottenham esto también os lo hablaréis bastante porque volvemos a Uruguay mucho uruguayo en este capítulo de infravalorados Rodrigo Bentancur ¿por qué Rodrigo Bentancur? yo creo que infalorado por su pasado porque nos hemos cruzado ya con varias personas que se sorprenden cuando decimos oye Bentancur es uno de los mejores futbolistas del Tottenham y probablemente uno de los tres mejores bueno probablemente no de los tres mejores de esta temporada en el equipo Antonio Conte y claro muchos reaccionan diciendo pues si en la Juve era un desastre yo reconozco en la Juve no lo he visto no lo he visto pero eso es lo que a mí me llega de mucha gente de su etapa en la Juve y ahora tenemos a un jugador que está en uno de los mejores momentos de su carrera y sobre todo si el Tottenham sigue vivo y sigue peleando a pesar de no estar ahora mismo en su mejor momento de rendimiento es por Bentancur para mí uno de los mejores centrocampistas de esta temporada en la Premier League para mí ha sido una sorpresa absoluta porque es verdad que venía sin bueno pues sin muchas en fin muchos comentarios positivos os recuerdo que llegó a mediados de la temporada pasada fue una petición específica de Antonio Conte llegó él junto a a Dejan Kulusevski directamente de la serie en un movimiento pues auspiciado por Fabio Paratici y por el propio Antonio Conte venía con su digamos con su sello de aprobación y lo cierto es que ha resultado un éxito total ambos Kulusevski está ahora lesionado pero ha rendido a muy buen nivel cuando ha estado disponible igual que Bentancur es un centro del campo del Tottenham que no tiene mucha creatividad está Pierre-Emil Hoiberg que a veces mete también a Ify Suma y Bentancur pues tiene que tomar ese rol de no solo proteger la defensa sino también recuperar el balón y lanzar los ataques del Tottenham algo que hace con mucha solvencia la verdad es que a mí es uno de los jugadores si existiera el ranking se usa mucho en baloncesto de jugador más mejorado o jugador en este caso digamos que más nos ha sorprendido para mí Bentancur sería uno de los candidatos sin duda llegamos a los West Ham United sospechosos habituales usual suspects la selección inglesa tiene contigo y con el West Ham United no increíble asuntos que resolver no increíble es increíble no es increíble nos ponemos serio en el momento que Illy agarra las gafas de ver es un momento en el que sabes que se viene una reivindicación de las gordas no no yo solo quiero decir una cosa he cogido las gafas porque quiero darle un consejo a Gareth Southgate Gareth si no estás bien de la vista vete al oculista he hecho una rima involuntaria o no ponte las gafas mira ves te compras unas gafas primero te te han de mirar lo que tienes vale pero es evidente que algo tienes Gareth porque si no viste ahí ya no está la culpa de Gareth que me lleva tanto tiempo pero alguna convocatoria se podría haber llevado Mark Noble dices bueno esto ya no lo viste vale pero ya si no ves lo de Aaron Creswell estamos hablando ya de un problema de vista muy grave muy grave muy grave Gareth amigos es que no ves es que no ves tres en un burro el infralorado del West Ham United es Aaron Creswell efectivamente infralorado por su selección nacional y te diría también Ile por el público en general si si eso si es increíble es increíble mister consistency no pero si es increíble y ya no es solo que rinda siempre a ver un nivel es que es un jugador que desde esa posición de izquierda es determinante absolutamente determinante además Gareth Southgate que siempre es no no el balón parado el balón parado es importantísimo no quieres balón parado pues llévate a Creswell balón parado balón parado maldita sea Gareth Southgate Gareth Southgate está tranquilamente sentado vale en su pueblo porque él es muy de pueblo Southgate vale está sentado y ve pasar un burro con tres personas arriba y no lo ve no 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 lo ve él piensa que es una limusina no lo ve no lo ve ¿qué dices Gareth tío? dice mira Gareth mira lo que pasa y Gareth hace qué 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 y delante hay un burro con tres personas encima y no lo ve dice qué 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 hay qué hay qué hay qué hay qué hay Gareth que no ves tío que no ves no ves arrastrándose porque son tres personas encima no ves son muchas personas para los lomos de un burro el burro ya está muerto ha muerto por la asfixia amigos Aaron Creswell polivalente también porque ha podido jugar como tercer central como carrilero como lateral desde la 19-20 no ha bajado de un mínimo de 31 jornadas de liga disputadas y desde que llegó al club en 2014 ha sido constante en esa banda izquierda de los Hammers a sus 32 años es decir que todavía le quedan años de buen fútbol sigue aportando soluciones con su zurda atención a este dato 2,1 pases claves por partido el undécimo mejor dato de la liga te voy a decir una cosa Gareth ya no lo viste ahora para Qatar ya no tiene sentido que te lo lleves hombre no ya que os lo dejen que no se vaya a lesionar por eso por eso por eso por eso ya es tarde digo si ya no te lo vas a llevar no te lo lleves ahora vale ya nada Aaron Creswell amigos madre mía Aaron Creswell que el nombre está mal porque debería ser Creswell es verdad Creswell muy bien de lo bien que centra mi amigo Aaron Creswell y terminamos con los Wolves en los Wolves era complicado no os voy a engañar porque ahora mismo me parece que hay pocos infralorados en los Wolves de hecho creo que su propia afición diría infralorados no ahora sobrevalorados te metería a toda la plantilla dentro de esto es un jugador que tenemos una muestra muy pequeña por eso puede cambiar muy rápido y caducar esto pronto pero nos hemos quedado con Bubacar Traoré infralorado por su cantidad de minutos a ver volvemos un poco a lo mismo aquí ahora que nos está mirando a la cara Bubacar ¿Bubacar es el Xavi Hernández de la Premier League? no no es el mejor futbolista con el balón en los pies no es especialmente sutil ahora es un futbolista intenso que aporta energía al equipo que te aporta físico al lado de un futbolista que puede ser más técnico o que dirija mejor al equipo como Ruben Neves y creo que ahora mismo los Wolves necesitan más de Traoré que de aunque me duele decirlo por ejemplo Joe Moutinho ¿Es ¿es Bubacar Traoré Marvelous Nakamba? no las cosas como son ¿y es Marvelous Nakamba el Fernando Redondo Africano? no o sí habíamos quedado que sí ya no me queda claro habíamos quedado que sí sí a ver por recapitular vamos a volver a empezar ¿es Bubacar Traoré Marvelous Nakamba? no pero por un tema de registro civil no son la misma persona no son la misma persona no si fuera la misma persona habría un problema de duplicidad de identidad ¿vale? y estaríamos hablando ya de un delito ¿es Marvelous Nakamba el Fernando Redondo Africano? sí sí pero además ya no cabe duda no 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 cabe duda de hecho de hecho uno de los objetivos de este canal es conseguir reunir en la misma habitación no sé si por la fuerza a Fernando Redondo y a Marvelous Nakamba para que entre ellos hablen de fútbol ¿vale? es uno de los objetivos que nos hemos puesto y vamos a ver si lo conseguimos bueno nuestro amigo Bubacar Traoré que claro tiene el problema de que ya sabéis que Oswó Viños es un club portugués y en el centro del campo están Joao Mutiño y Rubén Neves entonces claro para meterle ahí a nuestro amigo Bubacar pues hay que sacar a alguien ¿no? o metes a tres o sacas a alguien y pues por lo que sea pues no están por la labor de sacar a nadie está nuestro hermano Matheus Núñez por ahí también además claro Matheus Núñez me da pena creo que es muy buen futbolista pero le ha tocado caer en unos Wolves que es para flipar y que nadie mete goles pero y Joao Mutiño nos encanta pero yo creo que Bubacar Traoré todavía está un poco infravalorado respecto a lo que puede aportar bueno amigos hasta aquí el vídeo de los infravalorados ahora os esperamos en comentarios para que nos digáis vuestra opinión sobre estas elecciones a quién habríais puesto vosotros en cada club de la Premier a cuál habríais escogido en concreto en vuestro equipo y sobre todo también me gustaría saber sobre vuestra opinión sobre bueno más que vuestra opinión o sea no creo que admita opiniones que Marvellous Nakamba es el Fernando Redondo africano entonces más que eso os pediría que si queréis decir algo al respecto poned en comentarios oye pues considero que efectivamente Marvellous Nakamba y Fernando Redondo se parecen en esto y en esto otro y en esto otro ¿vale? pero no no admitimos opiniones es que es un hecho contrarias ¿vale? es algo objetivo nos vemos en el próximo vídeo hazte miembro de la media inglesa por el módico precio de una cerveza al mes podrás apoyar este canal i swear ¡No se verá nada de esto de nuevo!